Saludos a todos, les hablo nuevamente para saludarlos e invitarlos. Este fin de semana vamos a estar conversando sobre el tema de Venezuela, sobre el diálogo que está interrumpido en México, comienza el 3 de septiembre. Formalmente no ha arrancado el diálogo, arranca el 3 como nosotros lo hemos venido anunciando. Sencillamente hubo foto y firma y reconocimiento de Nicolás Maduro, porque así digan que no lo reconocieron. Pero queríamos informar un poco lo que se está diciendo tras bastidores, diferimientos de elecciones. La estrategia chavista para dolor nuestro, la estrategia chavista ha funcionado. Algunos dicen, yo no sé algunas interpretaciones de dónde la sacan, porque dicen, pero lo obligamos a sentar a Nicolás. Sí, lo obligaste a sentar a Nicolás, pero lo está reconociendo como gobierno. Ahí está la firma. Entonces, ¿dónde está el gobierno de transición, elecciones libres y cese de la usurpación? Todavía pregunto yo. Así mismo, dentro de la oposición hay grandes conflictos superados. Es decir, el chavismo sigue dándose, se están matando. Pero el problema es que la oposición está tan fraccionada que no aprovecha la circunstancia del fuerte enfrentamiento dentro del chavismo. Miren lo que está pasando en Carabobo, entre Vielma Mora y la Cava. De frente, ante las cámaras, se juran amor eterno. Pero por detrás se están dando hasta por la cédula, porque Vielma Mora dice que la Cava abusó del gobierno y así hay otros candidatos. Saúl, uno no recuerdo ahorita el apellido, también denuncia lo mismo. Fíjese lo que pasó en Trujillo. Ha habido protestas y todo. El que no fue candidato quedó. Miren lo que está pasando en el estado Monaga. Yenixa Santaella y Leudis González, que fue la que ganó, la bajaron. Y el que ganó de alcalde lo colocaron de candidato. Y la oposición no aprovecha eso. En el Zulia también, a nivel de las alcaldías. Me entero que acaban de bajar del bus al que ganó las primarias en el municipio Sucre, en el sur del lago, municipio Sucre del estado Zulia. Y colocaron a una diputada del MEP. O sea, le entregaron esa candidatura a la alcaldía a alguien del polo patriótico. Cierto es, las reglas de ellos lo decían. Ellos tenían esas reglas y las aceptaron. Pero igual eso está generando fricción. Pregúntenle si Andrés Eloy está muy contento con la pela que le dieron en Falcón. Entonces, pero ¿qué pasa? Dentro de la oposición, pareciera, pareciera, yo no sé si será verdad, que es más fácil que el chavismo se ponga de acuerdo, aunque sea le dicen firme y vista a la izquierda, que la oposición. Entonces, algunos, por ahí estaban leyendo un tuit de Vladimir Villegas que están planteando adelantar elecciones, diferir elecciones. No, mi querido Vladimir, el chavismo más bien quiere adelantar elecciones. Así como está la oposición defraccionada, defracturada, de enfrentada. Miren, yo creo, yo creo de verdad, y se van a reír algunos, que si hacen elecciones presidenciales en diciembre, si yo fuera chavista y manejara la estrategia, no, 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 vamos a convocar elecciones presidenciales en diciembre. Y ganan. Ellos son cuatro pelagatos, pero ganan. ¿Por qué? ¿Cómo pones tú de acuerdo a Capriles que quieres ser? Al Loco Locoldo que quieres ser? Al Boborote de Guaidó que quieres ser? A María Corina Radical. ¿Cómo lo pones de acuerdo? ¿Cómo lo pones de acuerdo? Entonces, además de eso, muchos perdieron la conexión con las grandes mayorías, con los problemas de la gente, abandonaron a la gente y ahora quieren venir de candidatos. Entonces, yo creo que al contrario, si el chavista, si el chavismo fuera más audaz, no, vamos a elecciones en diciembre. ¿Cómo se pone de acuerdo en tan corto tiempo la oposición si se están matando? Se están dando con todo. No aprovechamos el zaperoco que hay en la oposición. Fíjese que en Nueva Esparta, Morel ahora está con Bernabé. Cuando el candidato de Bernabé era Alfredo Díaz e incluso participaron en las elecciones de diciembre. Explicación que no se le ha dado a la gente. ¿Por qué no se participó en diciembre? ¿Por qué? Y de paso, no, porque algunos, algunos, algunos mal hablados. Yo sí estoy de acuerdo en participar en las elecciones. Yo creo que la ruta electoral nunca se ha debido abandonar. Pero eso sí, lo que no estoy de acuerdo es que no se presionó en condiciones. La oposición va en peores condiciones que en diciembre. Y en un país desierto donde muchos lo que quieren es irse de Venezuela, como nos hemos ido muchos. Ustedes creen que es fácil derrotar a un chavismo. Entonces a algunos les entra el triunfalismo. No, porque tiene un alto rechazo X o Z. Pero yo pregunto, ¿esos que rechazan a X o Z van a ir a votar contra él? No, no. Y los que tienen, los cuatro pelagatos que tienen chavistas van a ir a votar. Irán a votar los poquitos también, porque la oposición también, según los estudios de opinión también, los números tampoco lo favorecen, como ellos dicen, porque entre otras razones abandonaron a la gente. Va a ser fácil. ¿Quién tiene dinero para una campaña electoral? Miren, para ser candidato a gobernador en un estado como el Zulia. En los cálculos que han hecho algunos especialistas se necesita mínimo, mínimo 10 millones de dólares. ¿Quién los tiene para gastarlo en una campaña? ¿Cuánto le van a dar a la gente para la gasolina? ¿Para comida? Mientras que el que está en el gobierno sí lo puede hacer. Este fin de semana he invitado a mi amigo Daniel Silva para hacer un like. Este es un preámbulo y hablar de estos temas y otros más a través de Instagram. Estaremos compartiendo y después lo pasaremos a las redes. Y bueno, aquí me está saludando mucha gente, pero no les puedo. Ah, Juan Manzano en Chile me está saludando. Saludos. Saludos. Mi 253 envió una solicitud para estar en tu video en vivo. No, porque ya ya nos vamos a retirar y Targuiña 65 se unieron a todos. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos este fin de semana para seguir hablando. Ah, por cierto, quién va a colocar PJ de candidato en el Zulia. Ahí hay observaciones. Rafael Ramírez se ganó a las bases de su partido e incluso los que apoyaban a Pablo y Pablo está pagando ahora los errores de haberse ido dos o tres meses, pero eso lo va a decidir la dirección nacional. Ciertamente Pablo tiene mejores condiciones para ser candidato. Rafael Ramírez a lo mejor no las tiene, pero el problema es de lealtad, de solidaridad y otro factor. Otro factor que lo vamos a decir en el like que vamos a hacer bien sea mañana sábado o el domingo. Y saludos a todos. Mi Twitter arroba Angel Monagas y también en mi TikTok arroba Angel Monagas. Abelardo, saludos. Carlos Montilla, saludos desde Maracaibo, Carlito. Ender Oviedo, mi hermano del alma. Tengo un mensaje para ti. Te lo voy a dar aparte. Andy Primera. Ese está aquí. Ese está aquí. Está pegado. La Picua Rodríguez se unió. Saludos a la Picua Rodríguez. Tiene un nombre ahí bien. Gustavo Fernández en San Francisco. No va a ser fácil para Gustavo en San Francisco, porque allí no ha ganado la oposición por las zancadillas que da la otra parte. Cuando fue candidato Ángel Sánchez, cuatro se pusieron de acuerdo por fuera para que perdiera. Llegó Omar Prieto. Después, cuando fue candidato Montoya, ocurrió lo mismo y siempre ha pasado lo mismo. Aceptará Montoya un resultado. De verdad el que gane va a salir a levantarle la mano al otro y a echarle pichó. Yo no sé. Las primarias tienen que revisarla. ¿Quién va a pagar esas primarias? Es la pregunta. Alci Espina, hermanazo del alma. Alci Espina, ¿cómo está tu salud, hermano? Muy pendiente de ti. Excelente persona. Alci Espina, que se mejore, que se mejore. El machiquense digital. Vidal Ángel, ¿quién para machique? Bueno, mira, el machique tiene toda la oportunidad del mundo. Luis María Márquez me informa que también está aspirando Vidal, pero el problema es que Vidal está aspirando fuera de la mesa de la unidad y el Toto también está aspirando fuera de la mesa de la unidad. Ahora el Toto ha perdido demasiado. Yo creo que machique merece darle la oportunidad a los que han sido constantes. Vidal se vino, se perdió también del municipio, abandonó el municipio, mientras que Luis María Márquez ha permanecido allí. De todas maneras, ustedes tendrán que decidir. Valeria Sánchez se unió. Saludos desde Canadá a Leonel. Camilo Villa se unió. Saludos a mi mamá, a Mariela. Saludos, saludos, me la saluda a todos. Y aquí estoy yo trabajando, acompañando a mi hijo que está, estamos en, ahorita estamos en Pembron Pai. No les voy a decir mentira, porque el exilio de nosotros no es formalmente un exilio. Estamos apenas pidiendo el TPS, pero nosotros no tenemos aquí ningún tipo de financiamiento, así que tenemos que largar el pelero como muchos otros, como muchos otros. Carlos Eduardo Osorio, saludos. Ángel Rigoberto, saludos desde Chile. Ay, saludos. También la colonia venezolana en Chile, en Colombia, a todos ellos. Saludos en Panamá, en Canadá, en Europa. Saludos a todos. Bueno, señores, nos despedimos. Oye, ¿dónde está la luz de esto, Ángel Emilio? Aquí está. Nos despedimos hasta el fin de semana. Saludos a todos y muchas gracias por estar allí siempre pendiente de nosotros. Desde Ecuador, me está escribiendo acá Camilo Villa. Oye, en Ecuador también los venezolanos le ponen el toque. Saludos a todos.